La campana ya sonó, de la escuela terminó Ahora quedamos tú y yo, mi querido diario Tengo un par de amigos que para mí siempre estarán Y en todas mis aventuras me acompañarán Hoy me siento súper súper feliz Parece que se detiene el tiempo Mi mascota ya está aquí Pasan los días y voy creciendo Las estrellas mi camino guiarán Y aunque no sé qué pasará Mi diario me escuchará